La Policía Nacional, la Comunidad de Policías de las Américas y el Ministerio de Deportes realizaron ese domingo un evento con el propósito de unirse a la conmemoración del próximo martes del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico ilícito de drogas que se celebra en todo el mundo el 26 de junio. Yo vivo sin drogas, tú decides, es el mensaje insignia de esta iniciativa. El 3 para 3 de baloncesto fue la actividad de deporte escogida por la institución para la ocasión realizada en el Club Mauricio Báez y dedicada al veterano periodista especializado en deportes Leo Colporán. A los jóvenes que escuchen en primer lugar el mensaje de sus padres, el mensaje de sus orientadores que se dediquen a la práctica deportiva. Y que cada mes, tanto el Director General de la Policía como el Ministro de Deportes estarán en un barrio distinto, sea aquí en la capital o en el interior. El evento forma parte de las actividades encaminadas a prevenir el uso y consumo de drogas en la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!